Un aplauso, señorita. Quiero decir que me voy a pasar mucha vergüenza hoy. Voy así que la pollera es muy corta y se me ve la cola. Yo te digo, Chato, qué participante lo mirando tenés acá. Qué participante lo mirando tenés acá. Siéntense, chicos. Siéntense. Venga, venga, siéntense, siéntense. Hola, potras. Después vamos con zona libre. Creo que hoy tenemos un problema con Yuga. Contame, por favor. Decí que el sábado me voy. Contame cuando fuiste a comer a la casa de ella, que es maravilloso. Te voy a matar. No, te voy a contar la previa a eso. Por favor. Nosotros al principio nos veíamos siempre en mi casa. Sí. Vamos a comer afuera. No, mi amor, yo te cocino el pollo, la carne, lo que vos quieras te cocino. Vamos a mi casa. Venía, cuando salía del canal, tipo, doy y media tres y llegaba. Sí. Claro, las primeras veces digo, qué fuerte, qué aliento ajo que tiene. Digo, Dios mío. ¿Cómo aliento ajo? Vos me contaste que la cuente. Yo soy una obse, para soy una obse con lavarme los dientes. Sí, sí, sí. Pero claro, el tema del ajo... Sale por los pobres, el ajo. Maqué dientes. Sí, te tenés que... Te podés levantar. Tenía miedo a Drácula, la piba. Claro. Lo que pasa es que tiene miedo a lo con tiro. Le tiene miedo a lo con tiro. ¿Por qué? Claro, imagínate primeras salidas todos. Que no quemo una vez. Pero para que siga la anécdota, qué maravillosa. Aclará que tenía una persona que me ayudaba a mi casa. Para que la puesta era el último. Primero, él y después le damos el derecha a réplica esa. Pero, José, imagínate primeras veces... Vos le veis un beso, la intimidad, digo, uuuh... No. Yo te lo cuento tal cual, se lo conté al enmascarado. Era cita mirando para allá y yo para allá. Claro, imagínate. Digo, por Dios, es imposible. Tenía aliento a ajo. Ay, loco. Mata a dos. Un hombre a ajo. Mata a dos. ¿Qué pasaba después? El viernes mejoraba porque el jueves se quedaba conmigo también. Entonces, el viernes ya se iba. Y ahí aprovechábamos, viste, mejor. Claro. Se le iba a a ajo. Era constantemente. ¿Hasta qué? No. A los dos meses, tres, Matías se llevó a las nenas. Ajá. Dice, mi amor, ¿qué vienes a mi casa? ¿Estás sola, no? Sí, sí. Ahí voy. A todo esto te bancaste dos meses chapándotela con olor a ajo. Los días jueves eran tremendos. No, pero no chapaba. El viernes a flotar. Pará, pará. No chapaba y sabés qué me dijo un día. ¿Pero por qué no me besaste? ¿Por qué no me besaste? Digo, no, bueno. Está re poco cariño. Pero pará, pará. Cuando no te besabas, ¿qué pensabas? Que no quería estar más conmigo. Yo no lo entiendo. ¿Estás bien, Messia? ¿Estás bien? Perdón, es causal de separación. Yo por eso digo que tengo que amarra mucho. Sí, para eso. Bueno, y fuiste a la casa. ¿Voy a la casa? Sí. Me siento todo. Y me sentí, tenía pánico que aparezcan las tres corriendo por algún lado. Estaba así duro, digo, no sé, era una trampa, ¿viste? Venía a mi casa, estoy sola y aparecen las tres. Con ajo en la mano. Así, imagínate. Casi soltudo. Con ajo en la mano. Agarro, entro a la casa todo tranquilo. Sí. Estaba la niñera, que en ese momento, de Ecuador. Sí. Lo aclaro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, para paréntesis, porque si no se quedó muy mal. Porque allá cocina con mucho ajo, poloto, con rimento. Sí, se cocina con ajo en Ecuador. Todas esas cosas. Mucho ajo en Ecuador. Mucho ajo en Ecuador. O sea que mi paladar estaba acostumbrado y ni siquiera sabía. Me siento en la mesita todo, cállela con la bandeja y digo... Ya se sentía. Ya está. Ahí viene. Un olor a ajo. Y le digo, che, mi amor, le digo, le manda ajo la chica acá. No, dice, cocina sin ajo. Yo acá aprovecho todo. Digo, mi amor, pregúntala a ver cómo... Carmen, ¿qué señora? ¿Usted cocina con ajo? Siempre. Varios dientes de ajo le comían. ¿Cómo se llama señora? Carmen. Carmen, que ella está en Quito viviendo, ¿no? Sí. Obviamente, le mandaron un beso, la despidieron, no está mal. No, no, no. No, no, la adoro encima, la adoro, no. Y ahí escuché a decirle, mi amor, mirá, esta es la verdad. Ahí me dijo la verdad, digo, ¿cómo no me diste? ¿Se pudo llorar? ¿Se pudo llorar? Ay, no, 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 no se puede. Es que imaginate que todos los días vos ya estás acostumbrado. Empezó a llorar, mi amor, yo no lloré, yo ya pasó lo peor, no con mamá y listo. Nunca más, no con... Ya está. Qué personaje, nunca más ajo. No, no compro. No compro, ¿entendés? No, no, no. Tiene sus beneficios, ¿eh? No, pero sí. Tiene muchos beneficios. Dejalo, dejalo. Y a vos, sí. Le quiero morirme de algo. ¿Y a vos qué te enamoró de él? Es un personaje, ¿no? Pero... No, es un personaje, chico. No, es un personaje. Es muy gracioso. Es muy, muy gracioso. Mirá, mirálo atrás. No, no está muy mal de la cabeza. Y eso no es nada. Ahí estaba soltero. Eso no es nada. Ahí estaba soltero, mirá. No, no, mirálo. No, no, está muy mal. Baila bien. Chico, chato, baila bien, Martín. Qué lindo momento ese. ¿Bailarías con tu novio vos? ¿En el bailando? Estaría bueno, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Estaría bueno, chato. Sí, sí, porque me divierto. O sea, claramente... No, vos con lo exigente que sos, no sé si te divertirías. Habías dicho que no, porque él no baila bien. No, pará, pará. Dijiste que no. Estuvo la opción. Él fue opción en la salsa del 13 del año pasado. Sí, y no querías porque querías ganar vos. Olvidaste. Pero no había chance. Apareció Piquín. Y viene el hore de la producción y me dice Piquín. Olvidaste, fuiste. Pero no hay nada que hablar. Mi amor, le digo, andá, andá de vacaciones. Tenía un viaje con... No sé si con... Con mis amigos. Sí, con tus amigos era. Igual, igual. Si el bailando arranca fines de abril, creo que el 22, 29 de abril arranca. 29 de abril podés empezar a entrenar como para que en abril, marzo... Pero bueno, vos ya estás tomando clases. Ya me mandó. Sí. Estás entrenando. Muy bien. Pero pará, antes de esto, ¿no? No, pero igual él lo hace porque le encanta la música, ¿eh? Él le encanta la música. Es como una terapia. Y yo le digo, ¿por qué no estudiaba...? Estaba al Pepe. Y digo, ¿por qué no buscás una actividad? Como es un empresario. No, estaba al Pepe. Pará. Sí, pero a la tarde estaba al Pepe. A las 7 de la tarde no sabía qué hacer. Y a la mañana, a la noche. Bueno, a la mañana la voy a hacer labura a las 7 de la mañana. No, no, arranca a las 7 de la mañana. 6 y media, 7. 12 horas ya está bien de la abril por día, ¿no? No, aparte se le quema la cabeza, ¿no? No, olvídate. Y yo le digo, ¿por qué no buscas una actividad que te diviertas? No sé, ¿qué sé yo? Canto, baila, no sé qué. Se me copa la música. Bueno, yo te busco ahí para bailar. ¿Y con quién estás estudiando? ¿Cuál sería su ritmo? Está con un amigo nuestro, Mati Mancilla. Nada. ¿Cuál es el ritmo de él para vos? ¿Se la da yo? La cumbia. La cumbia. El dance in chat. La cumbia. La cumbia. El dance in chat. Ahora, cuando vos fuiste a verla a Carlos Paz, perdón que vuelvo para atrás, pero viste, la historia de amor es como que siempre... ¿Vos fuiste con la intención ya de conocerla? ¿Le habías dicho a tu amigo como que tenías ganas? Cero onda. Como cero onda. Cero un... Era un mueble. Fueron 30 segundos y sí, es verdad. O sea, ¿lo viste y a vos te llamó la atención de primera movida o no? Sí, a mí me gustó. Ah, primera movida te gustó. Yo en realidad, tipo... Claro, pero nada. O sea, me cortó menos 50. ¿Siempre sos antipático o fue personalmente con ella? No, no, no es antipático, pero no la conocía. Sos así distante. Hola, ¿qué tal? Todo bien, eso yo creo que es más por ti mismo. No, no, inhibir no. Ahora seguimos, porque también le quiero preguntar qué pasó con las angelitas, qué pasó con todo esto. Acabamos de hacer un ping pong. Ya con el ajo estábamos enterrados. No, te vas a enterrar más todavía. Y van a bailar, que bailen. Todo, todo en el próximo tenemos prácticamente un fenómeno, un fenómeno. Si hay una pregunta antes de ver esta nota, perdóname, José. Vos, cuando hablan mal de Cintia o algo, ¿sos calentón? ¿Sos de querer salir a defenderla? No, trato de tranquilizarla porque si yo le meto media ficha, olvídate. Ah, perfecto. Sí, sí, claro. Yo estoy en proceso de... De purificación. Claro, a ver, si vas a bailar no se termina. Vamos a ver. No, no, yo que sea ella misma, pero que defienda la verdad de una manera que... Pero vos no es que querés salir y decir... No, 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 jamás, no me meto en nada. Ah, está bien. En nada, en su trabajo, en su vida. Vamos a ver si te resultó el OM, porque habló Evelyn para nosotros. Pero mostrá la nota de mis compañeras. ¿Para que me voy? Mostrá la nota de mis compañeras también, que me encantaría saber cómo hablan de ellas. Evelyn, ¿te mandó a dónde un curso literario? A un taller literario. Ay, por Dios, para ser aburrida como ella, me muero. A ver qué dice Evelyn. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, re bien. Viendo todo lo que está pasando con las compañeras. Digo, ¿está todo bien? ¿Es show? ¿Vos cómo estás? Digo, con estos cruces que están habiendo. Yo estoy regia, cumplo ahora medio año en este programa y... Los Ángeles de la mañana y me divierto mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con Andrea Tahuapo? ¿La tenés ahí también? Hemos dado un mensaje patético como mujeres en las redes que realmente... Está hablando, que puede dar a los hijos de ese comentario desubicado. Deja muchísimo, deja mucho, mucho... Mucho que desear, deja. Ahora extrañan a Nancy Pasos, me dice que Evelyn es... Y bueno, que la llamen, que la llamen. Si Andrea extraña a Nancy Pasos, que la llame, que la convoque. No creo que Nancy tal vez quiera estar con Andrea, pero no sé. Que diga que vos sos obvia y básica. ¿Te afecta en algo? En nada. Y la verdad que... ¿Viste la caspa? Que te la sacás así. Bueno, la verdad, me preocupa si algún jefe está en algún momento con algún malestar conmigo, que no sería el caso. Bueno, uno de tus jefes en su momento, Beto Cacela, que ayer lo escuchaba, decía que te banca y dice que... Pero Beto es lo más... Me bancan todos. O sea, me banca Chicheguelu, me banca Beto Cacela, me banca Fabián Doman. Edith no te banca. No, hablo jefes, jefes. Ah, Edith. Hablo de Fabián Doman, hablo de Susana Rocasalbo, Carlos Monti, Horacio Cava, Marcelo Polino, dijo el otro día en Radio Mitre que realmente cinco años los pasó, bárbaro. ¿Qué más querés que te diga? Soy tan básica para haber estado con toda esa gente y que después de cinco años que no estoy en lo de Beto, que Beto siga diciendo frases lindas hacia mi persona. Con Janina también está todo mal, parece, ¿no? No, para nada. No, con Janina nos une un montón de cosas que es el tema, la lucha por la familia, la lucha por los hijos y por proteger a los hijos. Y desde ese punto de vista tenemos una linda charla que tenemos fuera del aire y que tampoco tenemos que estar contando ni nada por el estilo. Cada uno hace su personaje y... Pero ella dice todo el día, otra vez tirás para mí, Evelyn, no se cansa, como que... Estamos en el aire, pero estamos en el aire y son situaciones que se van dando. ¿Qué pasó con Cintia? Digo, no entendí bien, porque en su momento ella supuestamente cortó una foto que pasó hace un par de semanas, vos la encaraste... Hacete cargo, y no se hizo cargo. Y se tuvo, terminó, se hizo cargo después de que le dijiste. ¿Quién está hoy en el programa? ¿Cómo le viste el paso de ella por LAM como panelista de, digamos? Taller Literario Urgente. Te escuchamos, Cintia. Primero queremos mandar un beso a Janina La Torre, porque pusieron la foto de Janina Maradona. Sí. Tuviste un encontrazo con Janina y ponía la foto de Janina Maradona. De Janina La Torre. Incompetente. Ya pasó, ya pasó. Qué mierda que son. Por ahí en privado también se peleó con Janina Maradona y la producción lo sabía. Te escuchamos, Cintia. Empiezo. Voy a tratar de ser muy... Tratar de ser respetuosa porque es una persona más grande. Y bueno, y nada, es una mujer. Entonces, dentro de todo, tengo que hablar con mucho amor. En primer lugar, no estoy hoy en el programa porque entré como reemplazo de las chicas que se iban de vacaciones. Que dicho sea de paso, en seis meses ya se fue de vacaciones. Raro. Bueno, listo. Porque todas mis compañeras están un montón. Hacen mal las cuentas porque no son seis meses. Y no son seis meses. Muchas gracias. Dijo, hoy cumplo seis meses en el programa. No, es mentira porque no se va ni medio de octubre. Después, si todos la bancan... Menos, cuatro y medio. ¿Por qué se va de todos los lados tan rápido? O yo me equivoco que hay chats en donde hay fotos de ella tachando a Evelyn. Porque no la soportan. Fer, yo te puedo hacer una pregunta y me tiendes. ¿Es un chat o es un run run así? Es un mito. Sí, obvio. Nosotros tenemos un chat sin ella porque es insoportable. No, no, no. ¿Un chat paralelo? ¿Un chat paralelo? Por supuesto. ¿Había chat paralelo? Sí, un chat paralelo que se llamaba La Detesto Fuerte. Claro, chicos. Claro, no estamos todos locos. Es que no pueden estar diez personas locas. La Detesto Fuerte. La Detesto Fuerte, perdón. ¿Y el chat paralelo de ustedes cómo se llama? Eso es bullying igual. Ah, o sea que ella no es VIP. ¡Bulling! No, claramente. Es bullying eso. No, 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 es odio, no es bullying. Es una jerita VIP y nada. A ver, otra de las cosas. Con Janina, a Janina le tiene pánico. Porque es mentira que se llaman bien, es mentira que tiene una charla, le pide tomar café. A ver, si vos pedís disculpas por algo que te equivocaste como se equivocó ella porque fue de muy mala compañera. Cuando fue lo de Natasha Hyde. Cuando fue lo de Natasha, que fue un momento y un día difícil para Janina para... O sea, hay que ponerse en los zapatos de Janina. Fue terrible lo que le pasó. Entonces, ya le costaba, le costó todo el programa y esperar y dar una devolución como la hizo que fue hiper recontra correcta y no sé cómo lo hizo. Pero acá, claro, estamos hablando de cuando falleció Natasha Hyde. Obviamente al otro día se tocó el tema. Ángel estaba de vacaciones, le tocó conducir a Evelyn y obviamente el tema central era ese. Y por respeto, Janina Torre no habló porque como tenía un conflicto con Natasha, no habló. Ni ese día ni los otros. Aprovechando el lugar de conductora. Buen día. Rufi Ganes. Que bastante más se desempeñó como conductora. Después de eso no la dejaron conducir más el programa. Que ella dice que siguió su lugar. Mentira. Mentira. ¿Sabés lo que quiso hacer? ¿Y sabés por qué la sacaron? Porque el día que quería conducir, lo quería llevar a Beto Casera para hacerla sentir mara Janina. Eso también es de mala compañera. Ah, un amor. No cedió nada. Cintia, ¿pero qué quiso decir con taller literario? No sé, pero a ver, si me manda a mí un taller literario, yo le mando un taller de conducción. Porque bastante mal. ¿Te quiso decir burla o no? Sí, no sé qué quiso decir. ¿Y si, taller literario? Igual digo, no necesito un taller literario para contestarle. Con ser sincera y decir la verdad se le puede contestar. Y con mucho respeto lo digo, no actuó ni actuó bien como compañera. A mí ver a mis compañeros llorar, no sé, si a vos te gustaría verla llorar a Marcela. No sé. A Fran de Iglesias sí, a mí me encantaría llorar. A Fran de Iglesias me encantaría verla llorar. No se hace eso. Yo ya lloré. Yo ya lloré. El año pasado ya lloré. ¿Y qué actitudes? Terribles. Terribles. A ver, acusar a Andrea de bullying es terrible, por ejemplo. Ayer lo vi al aire, que le dice que... ¿Qué le dijo? Dijo, contá lo que dijo, porque estaba... Sí, la acusó de bullying. Y lo peor que le puede pasar a ella... No, pero peor, dijo que ha transitado un montón de programas de televisión y nunca estuvo al lado de una persona tan bullyingera como Andrea Cácero. Yo te puedo asegurar y lo firmo y me hago cargo que a Andrea durante el programa no le hace nada ni ninguna de nosotras. Chicos, pasan algo. Termina el programa y siguen hablando todos mal de Evelyn. Y no nos alcanza el tiempo. Están haciendo así, reúntes. Pero le hacemos un favor, le mandamos un beso, que debe estar re pendiente viendo a nosotros. Te paso un taller literario, Cintia. Dale, que me encantaría repasar. Cintia, eh... Lo último que voy a decir, Doman la echó. Es así. Y no la soporta. Y no la soporta. Y mira lo que te digo, que lo quiero Doman. Y Beto Casera también la echó. Chicas, armen un chat, armen un chat, un chat, me encanta. Es que no sé quién es Chichel Blum. ¿Quién es Chichel Blum? Y después yo tengo que ir a un taller literario, ¿eh? ¿Quién es Chichel Blum? Chicos, este aplauso para Cintia y para Martín. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, muchas gracias.